Hay preocupación entre los habitantes de la comunidad de Lordeña porque empieza a incrementarse el nivel de agua que fluye por el canal que atraviesa la comunidad y es que en anteriores temporadas de lluvia se ha desbordado. María Hernández, habitante de la comunidad, dijo que las lluvias han sido muy intensas pero cada vez corre más agua por el arroyo y la preocupación se genera porque en años anteriores, de manera previa a la temporada de lluvias, se trabajaba con maquinaria para dar mayor profundidad al cauce pero en esta ocasión no se efectuaron dichos trabajos. Los vecinos argumentaron que si sigue lloviendo el agua sube y hay lugares en los que se sale y se va para las casas. Esperemos que no pase nada porque no han venido de la presidencia a revisar y las autoridades no les han dicho nada. Tampoco ven que hayan hecho algo en otros años. El agua cada vez corre con mayor fuerza por el arroyo que atraviesa la comunidad de Lordeña. Aunque por el momento no genera conflicto, la creciente anuncia que cada vez son mayores los escurrimientos de agua de la zona serrana y empieza a generar preocupación entre las más de mil personas que habitan en el sector norte del medio rural. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informo para TV Libertad, Antonio Barajas.